Os presentamos a tres hombres, aunque uno de ellos un poco catoso. ¡Coño, quiero apóstoles de platano aquí! Que lucharán para poder salvar el mundo del videojuego. Preparados, porque llegan tres locos a YouTube. Ellos son... Un hombre que no le asusta dormir encima de un coche de policía. Su nombre es Dmitry Frankovsky. Pero le gusta que le llamen... El Ruso. ¿Eh? Creo que he oído disparos por ahí. Míralo, tío. Vamos a clavarle un pincho. Lo voy a dejar de arriba abajo. ¡Vamos, vamos! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me mates, guarra! ¡Guarda, cabrones! ¡Los mataré! ¡No me lo hagas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya es! El siguiente es una persona capaz de hacerte explotar antes de que puedas pestañear. Se llama Mutombo Mandongo, pero le gusta que le llamen... ¡Guau! ¡Sí! ¡Ya hagas! ¡Los mataré! tipo mentira tomar un regalito y por último pero no menos importante uno de los únicos que cuando se pincha con un cuchillo el cuchillo se dobla es capaz de dominar cualquier cosa que pinche se llama Evaristo García pero le gusta que le llamen el afilador coño que susto corre corre cabrón vamos que no te pillen como te lo has comido este pequeño pero interesante grupo se llama el equipo en pero si hay un africano y un ruso que no es la sin realidad española ahhh y